Buenos días amigos, ¿qué tal? Último vídeo, pero de verdad me gustaría que vieras este vídeo. Me gustaría que vieras este vídeo, prometo no extenderme mucho, pero después de verlo vas a entender muchas cosas, vas a entender el sentido de estos vídeos, de por qué son importantes, de por qué hay personas que cuentan unas cosas, otras otras, el distinguir quién te está contando la verdad, quién es un vendedor de humo, quién es un vendedor de sueños, mira el vídeo. Primero de todo, la nueva etapa, la nueva andadura, bueno sabéis que tenéis que crearos una cuenta de Gmail, ¿y por qué? Pues porque a través de esta cuenta de Gmail, logueada a vuestro YouTube del móvil o del ordenador, vais a poder ver los vídeos en exclusiva, es decir, solo vosotros. También recordaros que a partir del 1 de mayo, hasta el 1 de mayo tenéis tiempo para daros de alta, porque ese vídeo que voy a hacer de cómo alimento las palomas en gran fondo, solo lo voy a hacer para aquellos que se den de alta 1 de mayo. Después de esa fecha, os podéis seguir dando de alta, pero ese vídeo es para vosotros, ya no hablaré más de él, ya lo dije. ¿Por qué este vídeo es importante? Este vídeo es importante porque habla de muchas cosas, habla sobre todo de los vídeos. Me llama mucho la atención chavales o gente joven o gente que empieza las palomas, que cogen y dicen, bueno, bueno, pero vas a hablar de cosas que yo a lo mejor no domine, como si la colombofilia fuera... la colombofilia es muy fácil y muy difícil, pero tú la haces difícil, es decir, el problema es que cuando tú eres Nobel, ves un vídeo y dices, bueno, es que, claro, la montaña es enorme y te parece que es que voy a hablar de cosas que tú no dominas. El canal está enfocado para que todos tengáis resultados. En Canalias había un chaval que me estaba preguntando por, pero estos vídeos, pero tal, pero resulta que compañeros suyos que marcan de Casa Blanca son los primeros en que se han dado de alta. Es la actitud, es, a ver, yo, oye, esto es cada uno hace con su dinero lo que quiere, igual que yo hago con el mío el que quiero. Pero me hace gracia muchas veces cuando dices, joder, me gasto 30 euros en un potín y una historia y aquí te estoy vendiendo algo que va a cambiar tu historia. Voy a ofrecer datos, vamos a ver. Es que este vídeo va a ser sumamente fácil. Durante estos años, yo dije cuando empecé con el canal que he estado ayudando a gente, bueno, pues contando un poquito. Lo mismo que he contado en los vídeos, quizás en algunos, pues claro que esto es como los alumnos, ¿no? Que cada uno necesita más, menos tiempo y al final todos llegan a su manera. Pues, bueno, pues contando, contando realmente, pues, cómo lo hacía yo, ayudándoles, asesorándoles, bueno, los resultados han sido espectaculares, espectaculares. Cuando me decidí a hacer esto de los vídeos, pues fue para, bueno, pues voy a intentar amplificarlo, porque yo no puedo estar con el móvil todo el día. Si le puedo sacar un rendimiento económico, se lo saco. Siempre sabéis que, bueno, en el fondo, pues, me manejo así en el tema de palomas. Pero eso no significa que uno monte un negocio y es que te quiera engañar. La gente está muy equivocada. Había uno de, un amigo de, bueno, un colombófilo, amigo de Barrayo, que le decía a otro que yo era un vendedor de humo, que tal, que ojalá viera mis palomas. Bueno, yo le voy a contar un par de cositas para que lo entienda. Hace unos seis años, Yuc Jabrés se pone en contacto conmigo en Mallorca. Recordad que en Mallorca en aquella época había unos 200 colombófilos y ahora hay unos 170 más o menos. Se pone en contacto conmigo a través de Guillem Terrassa, al que le pregunta que quién es el mejor colombófilo para poder, dice, ya estoy harto, esto no funciona. Guillem Terrassa le dice Pablo y me llama. Yo había conocido a Yuc en el 2012 cuando fui a buscar el Campeonato Absoluto de Baleares, pero digamos que no hubo flechazo, no hubo flechazo, a veces no hay flechazo a la primera. Entonces me llama y le empieza a explicar, esto fue un mes de enero. Bueno, pues en mayo había ganado su primer campeonato. En los últimos seis años ha ganado cinco, en dos clubes distintos. En aquella época se le acusaba, hace no mucho, que no sabía coger una paloma. Ha ganado cinco campeonatos. Otros le acusaban de que, claro, primero la palmesana era un club, ahora Binis Alem es un club fuerte porque tiene gente ahí arriba en la general, muy arriba. Ha vuelto a ganar por segundo año consecutivo, lleva dos años en el club. Lo más importante de todo es que hace más o menos cuatro años quedó séptimo en la general, de toda Mallorca, séptimo. El año pasado quedó tercero y este año creo que ha ganado, falta por confirmarlo, contra todos los colombófilos de Mallorca. Yo recuerdo un colombófilo de Manacor, del que no puedo dar su nombre porque realmente esa persona sí que me hizo daño por detrás, y que le dije cuando éramos amigos y me llamaba y quería saber que él explicara cómo lo hacía y me llamaba cada dos por tres. El caso es que me llamaba y yo le dije, te estoy preparando uno, ¿y quién es este que me estás preparando? Bueno, seis años después, comparado uno y otro, no hay color. Vale. Luego resulta que Biel Antic, que había estado con plumas toda su vida, buches, canarios y demás, se mete en la colombofilia. Pero tiene esa actitud, esa actitud de quiero. Biel me estuvo, si no me, un año y medio no me taladró, me taladró hasta las orejas y luego de ahí se forjó una amistad, pero fue increíble. Y cada uno se ha desarrollado de una forma diferente. Yuk, por ejemplo, me ha estado preguntando casi cada año, este es el que menos ya, porque ya va solo, es su colombofilia. Al final, todos estos colombófilos que ya tienen una forma, yo lo que les he hecho ha sido enseñar, mostrarle un camino de cómo, de reflexionar, de cómo puede ser la colombofilia de otra manera, de cómo la vivo yo. Y ellos luego al final hacen su colombofilia. Esto es como las teorías, como los curifistas, pues es así. O sea, es realmente otra forma de entender la colombofilia. Pues Biel Antic empezó y el primer año, como el sistema en Mallorca está con adultas y tienes que hacer adultas para poder competir, bueno, ya os lo he explicado muchas veces. Bueno, pues luego el segundo año, no, pero creo que el tercero, que ya tenía adultas y un equipo para volar, ganó en el Club Rápida. Y al año siguiente ganó en el Club La Rápida. Y es un club potente. Y se despidió. Otro que tal, vale. A Mengual, que estuvieron en casa, padre e hijo, encantadores. Pues, bueno, el padre, un colombófilo estupendo, pero de los clásicos que le llaman, un tío estupendo. Que, por cierto, fue jugador de primera división, creo que del Sevilla y del Sporting. Un encanto de persona. Vieron aquí el año pasado, comimos, lo pasamos muy bien. Pues, llegó su hijo y, pues, quiso implantar ideas nuevas, ¿no? Y lo hizo. Y se hizo valer de Biel Antic, que lo acaba de dejar. Y Biel Antic le pasó, pues, un poco la información que yo, bueno, la muchísima información que yo he pasado a Biel. ¿El resultado cuál fue? Pues, el año pasado, bueno, padre e hijo, también, a Mengual, fueron subcampeones de Baleares. Y creo que este año han quedado subcampeones en su club, el año pasado también. Y este año, detrás de Yu, que ha quedado primero del Grupo Mallorca, por confirmar, ellos han quedado segundos por confirmar. De toda Mallorca. Aquí pasa algo, ¿no? Resulta que no voy a ser un vendedor de humo. Que voy a ser un vendedor de sueños. Un colombófilo gallego, no daré su nombre, que no sabía nada de Palomas. Se puso en contacto conmigo en enero. Tres meses después había ganado el campeonato de seguridad corto de su club. Luego no ha ganado nada más, porque para ganar más cosas, hace falta hacer las cosas bien y tener palomas. ¿Esto lo dan mis palomas? No. Muchas de estas personas, en el caso de Mengual, de Yuc, de David, de Arbona, tienen palomas mías. Pero tienen más palomas suyas, en general, claro que sí. Pero si tienes palomas mías, igual que os digo que este formato funciona, que esta forma de pensar funciona, mis palomas funcionan. Claro. Un ejemplo. Y esto lo digo porque yo hablo de colombofilia con todos ellos. Yuc lleva dos años, o sea, ha hecho un séptimo, un tercero y un primero de toda Mallorca, de la general, absoluto. Vale. ¿Ha llevado Yuc sus palomas al 100%? En absoluto. O sea, yo veo lo que hace Yuc, lo que me cuenta, sé lo que sabe, al 70%. O sea, si Yuc hiciera el 100% o Biel no hubiera dejado las palomas, ya los habrían desterrado. Yo sé cómo, por ejemplo, en el caso de Yuc, él podría llevar las palomas a otro nivel y con ese otro nivel sería algo tremendo, tremendo. Yo sé cómo llevé mis palomas hasta unos años determinados. Y sé lo que pueden dar. O sea, lo bueno de este sistema es que yo no me he dejado de divertir ningún año. Porque puedes ganar, puedes perder. Pero yo siempre, hasta la última jornada, he estado ahí. Siempre. Esto no lo puede decir nadie. Porque la gente desaparece. El año pasado ganó en Menorca y en Mallorca dos colombofilos atípicos. De esos que dices, esto no ganarán nunca. Ganaron los dos. ¿Dónde están este año? No se los ve. ¿Por qué? Porque no hay sistema. Porque no hay forma de pensar. Porque no hay forma de entender la colombofilia. Esto es lo que yo en estos vídeos he tratado de trasladarte. Los vídeos tienen un valor incalculable. Lo que pasa es que muchos, quizás estáis verdes, veis los vídeos y dices, bueno, ¿qué me está contando? Pues me está contando lo mismo que me está contando el de otro. No, amigo. No. No. Y lo que te digo también es que yo ya no puedo esperarte. Es decir, yo me voy al bar de al lado a seguir contando esta cantinela. que realmente genera resultados. Luego también muchísimas veces, yo he conocido gente de muchas partes de España y a veces estás con una persona, recuerdo en Canarias mi primera visita con un amigo, no me preguntó nada, hay gente que le da igual preguntar, me interesan otras cosas. Esto es un trabajo de preguntar, de saber, de aprender, es que es como todo. Entonces los vídeos, los vídeos, muchas veces ves los vídeos, sé que son muchas horas, pero está todo ahí. Y luego, a través de lo que vamos a hacer a partir de ahora, vamos a ir desarrollándolo. Por eso la importancia de este primer vídeo, que va a ser especial. Y lo acojonante, lo acojonante de este tema es que la colombofilia es igual en todos lados. Me llamaba ayer un colombofilo argentino, me explicaba qué problema tenía. Y es que lo ves. O sea, aparte de problemas especialmente específicos, problemas específicos que digas, bueno, no estoy ahí, no puedo saberlo o no lo sé directamente, hay cosas que son de ABC y lo ves. Y eso es igual en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, en Canarias, en cualquier lado, en cualquier lado. Y bueno, yo quería hacer hincapié en eso. Luego otro detalle. Fijaos que, fijaos, este fin de semana hubo una suelta de Mallorca de Baza y un especial en Porreras, el club de Porreras, especial Málaga, 730 kilómetros. No se soltó con condiciones como hasta ahora. En el Baza, porque era nacional, regional y entonces no tiene más remedio que soltar así. Y gracias a Dios. Y el especial, pues porque es un especial, lo organiza un club. No hubo viento a favor y las condiciones fueran duras. Pues hubo, ¿ahí qué pasó? Se generaron dos situaciones. En el Baza, por ejemplo, gente con resultados fabulosos. Y gente muy mal. Eso lo provocó que, como las condiciones no eran favorables, el que preparó bien las palomas lo tenía casi todo y los que lo prepararon mal, no. Punto número uno. Y en el especial de Porreras, de 112 o 116 palomas, en el día había un 6%. 6%, esas son sueltas buenas. Al final habrá acabado en dos, tres días con un 15%. Pero esas palomas son las que hay que ir a buscar. Es decir, que es lo que yo he generado en mi cuadro de reproductor durante más de 10 años. Palomas del 15%, del 20, del 6, del 10, esas son las buenas. Y si tienes muchas de esas en el cuadro de reproductor, te va a cambiar todo. Te va a cambiar todo. Es que esa es la historia. Por cierto, Yuc, que marcó un nieto de la Roda de Carlos, os lo expliqué. La madre es una nacida en casa, que con esa hizo segundo de Mallorca, segundo del Insular. Pero es que ahora de este especial de Porreras hace tercero, con una suelta de aupa. Y también una paloma de la misma línea. Bueno, volvemos a lo mismo. Viento a favor, viento en contra. Las palomas, las palomas, si están bien preparadas, son buenas palomas, vienen. Si tú no estás marcando y eres un buen colombofili, no estás marcando justamente las sueltas de viento muy fuerte, algo te está pasando. Está muy bien. Yo no creo que si tú no has marcado no puedes hablar. Yo creo que se puede hablar siempre. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero hablar siempre, hombre. Estos colombofilias se pueden dar opiniones. Resumiendo, para mí lo interesante de estos vídeos es que entiendas que sí hay otra forma diferente de entender las palomas, de entender la colombofilia. No es que yo te esté contando cosas que no se saben, no. Pero te hago reflexionar, te hago pensar de una manera diferente. Por eso estos vídeos me funcionan muy bien, para el que está empezando y para el que no. Para el que no, que probablemente lo sepa todo, casi todo, le van a dar otro punto de vista. Y es importante porque muchas veces nos entramos en fases anquilosantes y nos quedamos rígidos y al final necesitamos algo que nos haga vibrar o que nos haga pensar de una forma diferente. Y con los vídeos yo creo que eso aporta a todos. Pero fijaos, gente que empezaba o que tenía poco conocimiento de las palomas o que realmente no le funcionaban sus sistemas, están ganando contra muchos colombófilos. Estamos hablando de 170 colombófilos. No estamos hablando del caso de Yuc. Estamos hablando del caso de Yuc. Estamos hablando del caso de Biel. Estamos hablando del caso de David, hablo de Mallorca, que tenía unos resultados y que con sus limitaciones, por su número de palomas, también está subiendo. Luego es cada uno y luego no todo el mundo llegará al mismo nivel. Pero depende de ti llegar hasta el máximo nivel. Y vuelvo a insistir, es que me hace mucha gracia que cuente todo esto porque en Mallorca, especialmente colombófilos antiguos, que les llamo yo, los clásicos, pues a veces hablan de Pablo, como de Menorca, como tal. Es que mi logro, no solamente, y os soy igual de sincero, cuando yo he volado aquí, no hablo de ganar. Porque ganar o perder, eso muchas veces depende de una designada, de qué sistemas te están empleando. Si solo vale una designada y cuenta la velocidad. Si te vas a Tailandia y te meten un velocidad. Si te quitan palomas en el club. De muchísimas cosas, de muchísimas. Pero en cuanto a números de marcadas, de palomas en grandes fondos, grandes fondos difíciles, lo que nosotros valoramos, los palomas de península, una burrada. O sea, no hay nadie en Menorca que se acerca a lo que yo he hecho. Igual que te estoy contando lo de yuglo, de bielo, nadie. Ahora otra cosa es que el colombófilo, digamos, enemigo, lo quiera entender o no. No soy un vendedor de humo, soy un vendedor de sueños, soy un vendedor de... Es que parece que está mal decir que eres un vendedor. No, amigos, esto es un negocio y es una forma de entender la colombofilia. Los vídeos son para esto. Bueno, y todos estos señores mayores, que algunos me escriben en el canal, otros mallorquines, hay algunos de ellos, que ven como las ideas de Pablo, que se me ha subido la cabeza, pues toda esta gente no está pudiendo con esta nueva hornada. No pueden con ellos. Entonces, no es que lo haya hecho en Menorca, es que he trasladado esa idea a Mallorca y estamos conquistando Mallorca. ¿Qué pasa aquí? O sea, que yug es un extraordinario colombófilo, lo es. Que biel es un extraordinario colombófilo, lo es. Y habrá más. Pero aquí hay una idea, aquí hay un fundamento, una filosofía. Y funciona con muchos colombófilos. Uno tuvo un desarrollo biel diferente al de yug, pero los dos llegaron al mismo sitio. Y David llegará al mismo sitio. Y habrá gente que no pueda llegar porque todos no pueden llegar al mismo sitio. Pero estamos conquistando Mallorca. Y eso no gusta. Porque si yo dijera, claro, hay gente que de repente te cuenta historias, se pone delante de una cámara y cuenta pelis. Pero es que yo lo puedo demostrar con hechos, habiendo cambiado muchísimas cosas, habiendo hecho cosas impensables aquí, y ahora lo estoy cambiando en Mallorca de otra manera. Entonces, la sombra se está alargando mucho. Y muchas veces, cuando yo no estoy, siempre he puesto el ejemplo de los guapos. Cuando hay un grupito de chavales jóvenes y hay uno que es el guapo, pues tradicionalmente es el que se lleva a las chicas. Cuando el guapo no está, pues el segundo guapo, aunque no sea guapo, también come. Pues esto es lo que está pasando en Menorca. No me han dejado volar y, hombre, ahora están comiendo y pueden sacar pecho. Pero saben que si yo estuviera allí, que si yo estuviera volando aquí, la cosa no es igual. Si yo pudiera volar aquí los dos últimos años en Menorca, no me miro nada. Es mentira. Es una mentira. Muy parecido a lo que ha pasado en Mallorca. Ni lo miréis. Y, por ejemplo, marcar de Ayamonte. Marcar de Ayamonte en Menorca que se ha conseguido, pues no es una cosa que me quite el sueño en el sentido de decir, ostras, pues yo ya sé que el año pasado pude marcar, y puedo marcar en el futuro. Porque Ayamonte, de esta manera, no es nada difícil. No lo es. Además, se enjaularon diez palomas. ¿Llegó una? Pues sí, ¿qué es eso? El que marcó, por cierto, buen colombófilo. Yo me he pasado los primeros tres, cuatro años de su vida colombófila en su casa hasta la una de la mañana hablando de palomas. El agente es muy, muy injusta. Y ese colombófilo, hubo una suelta que me sorprendió en todos estos años, que fue un Marbella que metió cinco palomas. Y yo en aquel momento, pues realmente, los límites no los conoces. Dices, ostras, pero se puede marcar de Marbella. Hasta este año, fueron pasando el tiempo. Este colombófilo tenía doce de Marbella. El segundo más que tenía es cinco. Yo tenía veintidós. Con Ayamonte hago lo mismo, si queréis. Pero me parece que tenéis que dejarme volar. Es un poco la historia. No hay secretos para mí en ese sentido. El gran fondo lo domino en sueltas difíciles. Y es más, no solo lo domino, sino me puedo recrear en la idea de mostrar el camino a otros. ¿Esto lo entiende gente como el amigo de Barrayo? No, no lo entienden. Porque la envidia, el decir, tú no has comido conmigo, tú no has tenido una mesa. Ahora, por ejemplo, el colombófilo de Fuerteventura, que comí con él en la charla. Después, cuando acabó la charla, me pasa el teléfono, como las chicas que pasan teléfono al chico. Y quedamos para comer en su casa, con su mujer, muy bien. Y durante 3-4 horas le expliqué lo que yo hacía. Luego me llamó en enero. No ha sido un... Porque este colombófilo de Fuerteventura, si yo le cuento todo, todo, todo y lo trabajamos, la peli cambia en Fuerteventura. Pero se lo está pasando Teta. Creo que iba tercero ahora mismo, cuando ya no estaba disfrutando de las palomas. Este es el cambio. Y esto es lo que mucha gente de Fuerteventura no entendió. De Fuerteventura y de otros sitios. Recuerdo un colombófilo en un foro, que me lo pasaron, canario, que mi crítica le había resultado casposa. De hecho, como no me corto, le envío un mensaje. Y hablamos un rato. Esta capacidad de no entender las cosas, de pensar que eres el ombligo del mundo. Y de no entender que hay algo más ahí. Sobre todo pensar que donde vives es el lugar. Uf, eso es que esto es... Abre tu mente. Las cosas son posibles. Se puede cambiar todo. Te lo estoy demostrando con hechos, con mis palomas, en mi casa y en otros colombófilos, con otras palomas, con las mías también, en otras casas. La colombofilia es eso. Es querer aprender. No es más. Vuelvo a insistir. Se hacen falta muy buenas palomas y un sistema. Y un sistema bueno. Y un sistema que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga... No simplemente que tengas que hacer. Hago esto, esto, esto. Por eso hay colombófilos que pueden tener un año bueno y tienen 15 malos. Y no disfrutan las palomas. Y la base es esa. Estoy hablando de gente con regularidad. Como el caso que os estaba explicando. Juke primero, séptimo y tercero. Claro, y a lo mejor de toda Mallorca. En seis años. Es una barbaridad. Y entonces dirán, no, es que Juke es un crack. Pero si decíais que no podía coger una paloma. Y yo te digo que no está sacando el máximo de lo que puede sacar. Y os remito a Biel. Primero y primero de Clura Rápida. Pero un año séptimo de toda Mallorca. O sexto, octavo, algo así. Creo que fue séptimo. Hostia, ¿otro? Ahora a Mengual. Resulta que el año pasado creo que nos quedó entre los diez primeros de toda Mallorca. Y este año hace segundo. Y ha quedado segundo y segundo los dos años seguidos en su club. Y el año anterior creo que había quedado también subcampeón. Todo esto cambiando una filosofía de cómo se llevan las palomas. Los cracks son ellos. Pero ellos han aprendido un manual. Y ya os digo yo que no lo saben todo. Entonces, pues todos estos mallorquines clásicos que ahora de repente se acercarán para decirles ¡Ay, qué buenos sois! Son los primeros que les acusaban de a uno que no sabía coger palomas, otro que estaban empezando. Ahora empiezan a ser grandes. ¿Qué hacemos? Pues esta es la filosofía. Esto es lo que estoy dándote en los vídeos. Entonces, si quieres entenderlo, es tu problema. Yo no te voy a esperar más. Es decir, yo no es que esté cansado de dedos para abajo, ni de críticas estúpidas y estériles. O sea, se dan las circunstancias de un tío que ha marcado una época, que sabe de qué va esto, que no es flor de un día, que es que lo demuestra una y otra vez, que incluso cuando tiene criterio, porque de repente cambia las condiciones y todo lo que os estaba vendiendo de palomas duras cambia y también lo dice, aunque marque él, que luego encima tiene las narices de explicártelo sin ataduras y me vas a comparar con el de otro vídeo que no te dice nada o el otro que coge los papeles. Pues esta es la historia. Entonces yo directamente, cuando llega un momento y yo he colgado 80 vídeos, digo, vale, me voy a aquella acera, aquel bar, abrimos allí y nos tomamos una caña y yo os lo explico. Y lo prefiero hacer así. Y habrá gente que dirá, perfecto, sigue ahí, sigue ahí, pero mira los otros que vienen, están marcados. Os quería comentar esto para Mallorca. En Mallorca tenemos un problema ahora con el tema del viento, del viento a favor, en Menorca. Lo de Menorca ya es imposible de arreglar. Pero en Mallorca os voy a contar cómo lo arreglé, entre comillas, no es que lo arreglara yo, en Menorca. Hace muchos años, precisamente donde estamos sentados aquí, estábamos Chec Meliá, un amigo mío que ya no vuela, y yo. Y yo le comenté, en aquel momento solo hacíamos un baza, y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos tres bazas? ¿Por qué no nos aprovechamos de todo el plan de vuelo de Mahón, siendo socios y todo? Y cuando llegué el momento, en aquella época era muy fácil enviar a por MRV, costaba 16 euros una jaula grande. Y digo, las enviamos por MRV. Ah, vale, vale. 15 días después, lo explicaré en algún vídeo, Pedro Mir se le había ocurrido la brillante idea de lo mismo, pero de otra manera. Ah, vale, perfecto, muy bien, bien. Bueno, aquí ya sabéis que los pueblos las, las, todo corre, ¿no? Bueno, le apuntamos el tanto a Pedro Mir. Y lo hicimos así. Pero le hicimos cambiar, les hicimos cambiar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo positivo? Que ahora, por ejemplo, en Mallorca, por ejemplo, este año en mi club, organizé un pequeño campeonato, amateur, oficioso, donde regalaba un petronio al que en octubre designara una paloma de todo su palomar y que hiciera un plan de vuelos que nosotros establecimos. Y la paloma que llegara, que cuando llegara sea suelta, si estaba, si solo había una, había ganado. Si no, íbamos a la siguiente suelta. Y ganó Juke, por cierto, con una paloma mía. O sea, me la metí doblada con una paloma mía. Es un juego, ¿vale? Entonces, yo lo que propongo en Mallorca, pues una opción es nada de dividirse, nada de irse a otros clubes, nada de formar otro grupo. Si todo es tan complicado, lo que podríamos hacer es que el grupo Mallorca haga su plan de vuelo, perfecto, es nuestro, ¿vale? Y cuando llegue el mes de octubre, noviembre, se hace un campeonato en base al plan de vuelo del grupo Mallorca y se hace un campeonato. Y pueden participar gente de Binisalem, de La Rápida, de La Palmesana, de donde sea. Imaginaos, vamos, lo problemático aquí es preparar las palomas. Entonces hacemos los cuatro formenteras, Villa Joyosas, Torre Vieja, que son regionales, nacionales, todo igual que el grupo Mallorca. Pero nos olvidamos de la clasificación del grupo Mallorca para ellos. Y nosotros, cuando hemos hecho esas siete, ocho, nueve sueltas, cogemos y decimos, vale, ahora para acabar vamos a hacer dos o tres sueltas especiales. Y les vamos a llamar especiales para que la gente no se enfade. Y eso va a ser un campeonato, es decir, cuatro formenteras, dos Villa Joyosas, dos Torre Viejas, dos Bazas y dos sueltas que pueden ser Marbella y algo más y les podemos cambiar al nombre para diferenciarnos. Y de ahí montamos un campeonato. Vamos a conseguir dos cosas. Una, esas dos o tres sueltas que podamos hacer con un camión. Hasta allí van a tener prestigio porque van a ser como el Málaga de Porreras que gestan buenas palomas. Y vamos a conseguir una segunda cosa y es que el grupo Mallorca ya no va a ser lo mismo, con lo cual a lo mejor se avienen al menos a hablar. Porque ahora mismo con el tipo de votaciones que hay establecido no se puede hablar con nadie. Es decir, hay una guerra, una pared y no permiten hablar con nadie. Entonces la colombofilia es de todo. Si no queréis hablar pues nos tendremos que ir o tendremos que aprovecharnos de cómo está montado todo esto para disfrutar. Yo desde aquí les insto a que piensen sobre eso. Es una posibilidad. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Creo que el canal aporta un valor brutal. Creo que luego ya depende de cada uno. Esto es como todo. Oye, cada uno lo que quiera ver, lo que quiera entender. Si alguno piensa que soy un vendedor de humo, pues bueno, pues esto ya no está en mi mano. Yo creo que en ochenta y pico vídeos, como empezamos así, es difícil engañar. Es difícil engañar. Es decir, cuando tú ves a una persona un vídeo, veinte segundos, un minuto, media hora, dos vídeos, vale, pero tantos vídeos y además que os estoy aportando datos de resultados de otros colombófilos y el propio contenido. Eso creo que cada uno debe decidir cuando lo ve, me está contando algo y luego están las evidencias. Muchísimos de vosotros habéis notado mejorías en el palomar. Otros con los aceites, otros con muchas cosas. Gente, hay un chaval, bueno, uno en Alicante que está ganando ya y lleva poco tiempo y lo está pasando bien. Bueno, es eso. Ahora, si esto no se entiende, si todo esto no se entiende y enseguida, cuando alguien hace algo diferente en este país, alguien monta algo, alguien, pero no te engaña, se ve siempre como vendedor de humo. Qué pobre es la gente, ¿no? O sea, qué mentalidades más retógradas. A mí, la verdad es que me llega a alucinar. Entiendo que soy a veces algo susceptible, ¿no? Porque esto me sucede cuando una persona, cuando una persona está dando mucho y realmente se entrega porque es pasional y tal y ves a crítica fácil, dices, me cago en la leche. O sea, ¿cómo es la gente, no? Por eso, por eso, en parte, en parte, prefiero hacerlo esto con los que realmente están interesados y con aquellos que no, que no ven el vídeo y antes de que yo haya colgado casi el vídeo ya le han dado el dedo para abajo y ya están criticando y ya están... Bueno, todo para vosotros. Pues nada, disfrutar otro sitio. Ya está, no hay más. Bueno, creo que ha quedado claro. Cuenta de Gmail, ya os he explicado por privado qué es lo que tenéis que hacer. Sobre todo, necesitaréis una cuenta de Gmail para poder ver los vídeos porque de esta manera no se podrán pasar por WhatsApp sino simplemente lo podrás ver en tu terminal, sea portátil o tu móvil. ¿Por qué? Porque la cuenta de Gmail estará logueada a tu YouTube, o sea, entrarás en YouTube con tu cuenta de Gmail y cuando yo te envíe te meteré en una lista y solo podrás ver los vídeos tú. No los podrá ver otra persona, si le enseñas a otra persona los vídeos, los podrá ver, pero no los podrás pasar. Yo creo que eso da algo más de seguridad a aquellos que han pagado y que realmente quieren ver los vídeos y quieren... Es una barbaridad la cantidad de personas que estáis interesados y además cada día salen más. Recordaros, 1 de mayo para el primer vídeo, esa es la fecha límite. Después del 1 de mayo os podéis dar día de alta como si os dais en junio y en julio. Os enviaré todos los vídeos. Si, por ejemplo, te das día de alta en junio porque no te has enterado y hay 12 vídeos o 15 vídeos o lo que sea, yo te los envío. Ahora, el primero, no. El primero será para aquellos vídeos que han confiado desde el principio, que se han dado de alta desde el principio, que han seguido el canal desde el principio y que... No esperéis magia, pero es un vídeo en líneas generales, pero te lo voy a explicar con datos, cómo lo hago, cómo alimento. Y esto es parte del éxito de lo que le está ocurriendo a gente como le ocurrió en su momento a Biel, a Yuc, a Mengual, una serie de personas que esta gente se sigue dando de alta porque quieren saber más. A ver, esto se acabará. Yo entreteneros puedo entretener un rato, un par de años, si queréis, pero, a ver, los conocimientos, esto es básicamente como lo que ha pasado con Yuc, con Biel, pues hay un proceso de dos, tres años. A ver, yo no le he contado absolutamente todo a Biel y a Yuc, siempre hay una parte que el colombófilo se guarda para sí mismo y luego está cómo eres tú, pero esto es... Vuelvo a explicar, no me quiero enrollar más. Hay gente que lo de una manera y tarda dos años en verlo, otro uno, otro tres, pero, bueno, pues llegará un momento que, no sé, vivo el momento. Llegará un momento y luego escribir un libro. Siempre hay que buscar cosas diferentes y el libro será más ameno, pero no tendré que estar todo el día pendiente. Como inicié el canal, no quise, bueno, digamos, pervertirlo un poco en el tema de ventas de palomas, historias, y eso va a seguir igual, no me interesa mucho, porque eso ya me funciona bien con mi cuadro reproductor. Pero el cuadro reproductor que vengo haciendo desde hace años en el blog, tenéis ahí el último, creo que es el del 2018, este año lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer con vídeo. Simplemente veréis las parejas que pongo, pero tampoco me voy a volver loco, porque la experiencia me ha demostrado todos estos años, cada año salen 30, 40 pichones de mi casa, pero no salen pareja 1, pareja 8, puntualmente alguien sí está interesado en la pareja, pero generalmente la gente lo pone en mis manos o me pide de una paloma en concreto, entonces no me voy a currar una serie de pedigris, historias para que luego me digan quiero 5 pichones, quiero 6 pichones, no, pero sale una serie de parejas a modo de ejemplo para que veáis qué es lo que hay, un vídeo breve y ese será el cuadro reproductor y luego ya lo de siempre, pero no hablaré más de eso, es decir, las ventas de palomas e historias es una cosa que no quiero mezclar con el canal, es decir, una cosa que a mí me sería muy fácil coger, venga, voy a vender esta paloma un vídeo y hago el vídeo de la paloma y no me interesa, ahora no, no digo en un futuro a lo mejor cambio, pero ahora no, porque estoy metido en otra película y el tema de si alguien quiere comprar un pichón o que eso, no he puesto todavía el cuadro reproductor en marcha y tengo ya lista, por eso no quiero mezclar, pero el cuadro reproductor si lo quiero hacer, entonces lo haré de otra forma, será una conversación entre nosotros, eso lo haré en abierto, lo haré en abierto lógicamente y ahí eso explicaré un poquito, mira, este es este macho, lo voy a poner este año con esta hembra porque lo voy a poner tal y haremos así 7-8 parejas y luego explicaré un poco como lo hacemos a aquellos que estén interesados, pero nada más, no quiero alargarlo mucho, muchas veces lo que ocurre cuando estás empezando es que no sabes si el que te está contando una historia al otro lado de la cámara o a través de un blog o en un escrito, si te está contando la verdad o no porque estás empezando, esa fase vas a tener que pasar, a mí me ocurrió, yo cuando empecé pues fue eso, es decir, tenemos que entender que somos un libro por escribir, un libro en blanco, un libro abierto, pero blanco, virgen y tienes que ir escribiendo tu propia historia, entonces en ese momento no sabes nada o lo que sabes además está deformado y empiezas a leer, te vas formando, vas formando y vas construyendo un colombófilo que en cualquier momento puedes tirarlo y volver a empezar pero es importante en las bases, entonces muchas veces nos nutrimos de fuentes que son errores, están equivocadas y luego es difícil enderezar el árbol, entonces a mí me pasó y a lo mejor tiras tiempo y en un momento determinado dices, hostia, he perdido el tiempo, me han engañado o yo no supe verlo, esto me ha pasado, por esto vas a tener que pasar con palomas, con conocimientos, con sistemas, vas a pasar, pero llegará un momento que lo verás, por eso os digo que a mí me hace gracia que haya gente, por ejemplo canarios, que alguno me dice, bueno, pero no sé si suscribirme, tal, y luego resulta que los que están marcando de Casablanca han sido los primeros en algunos de ellos, ¿por qué? pues porque ves algo más allá, porque entiendes que lo que te están diciendo es verdad, porque te recuerda cosas, porque te detiene, porque hablo de palomas, por muchas cosas, entonces cuando vemos vídeos de alguien, es el problema, yo os lo digo, yo veo vídeos de palomas, veo la gente y digo, madre mía, y la gente sigue a este, y la gente lo está viendo, aunque sean cuatro gatos, me da pena, pero no porque yo lo que yo te diga es que sea la única forma, hay muchas formas, pero coño, pero que sean formas de verdad, que no te engañen, y el que salta enseguida, yo estos, estos, estos yo los les daba de comer aparte, que coman solos, yo lo haría así, esto es como cuando, hay que tener muchísimo cuidado, porque en las redes sociales, esa es la diferencia, yo personalmente, cuando me voy a comprar algo, que es caro, no hablo de 30 euros, sino de algo caro, le doy muchas vueltas, proponiones de compradores, porque te vas formando una idea, el problema de las redes sociales con las palomas, es que de repente te viene una paloma, le haces la foto, y dices, ha hecho no sé cuánto, no sé cuánto, o he metido no sé cuántas, vale, pero si tú sabes la historia de verdad, o preguntas en el lugar de origen, la historia es otra, entonces, está muy bien para aplaudir, para dar likes y para historia, pero luego, hay que enterarse realmente cómo funciona la película, y esto es lo que no, a veces no sabemos hacer, vemos la, oh, qué bueno, está muy bien, porque hacer esto genera colombofilia, pero, pero luego, a ver, situarlo en el contexto adecuado, ¿cómo es? y cuando lo ves, dices, joder, pero si no es lo que parecía, no, no lo es, muchas veces no lo es, pero bueno, eso yo creo que es cada uno, esto es como, y vuelvo a insistir, lo del canal, 30 euros, había un amigo catalán que me decía, y no por los catalanes tengan esa fama, pero no sabía, así, yo le digo, pero si te gastas 30 euros en un potingue, y lo que te estoy dando, no tiene valor, ya no, ya no para el que empieza, sino para cualquiera, porque van a mejorar tus resultados, sobre todo, si no los tienes, o estás empezando, pero seguro, te estoy dando datos de gente, que ahora, son tres veces más alto, y estás poniendo en duda 30 euros, que a mí me da igual, oye, tengo de sobra con la gente que os habéis apuntado, de hecho, tengo una, la leche de movimiento, y tengo que controlarlos, ponerlos en listas de fusión, la leche, terrible, pero bueno, esto hay que pasar esto, para luego poder empezar con hacer los vídeos, pero, pero hay gente que no, no sé, o que no razona como toca, o no lo ve claro, eso es a lo que me refiero, que a veces parece que te están engañando, yo, no te puedo esperar más, si tienes cualquier tipo de, cualquier tipo de duda, cualquier historia para darte de alta, y te dejo aquí el número de teléfono, y, y, bueno, sin compromiso me escribes, y, y te cuento un poquito como es, es muy fácil, entiendo que haya rollos para darse de alta, películas, pero, es muy fácil, lo recibirás en tu móvil como hasta ahora, y sin problemas, bueno, lo reconozco, hoy me habéis pillado, hoy me he hecho una siesta, pero vamos, increíble, bueno, aquí voy a acabar, porque voy cortando, y voy editando, porque se me van ocurriendo cosas, y no me gustaría dejarle nada en el tintero, en esta última, en esta última intervención, a mí me resulta sorprendente, que el club de Binisalem, donde estoy ahora mismo, haya cinco, cinco socios, entre los trece primeros, de toda Mallorca, el grupo, el club Binisalem, se está convirtiendo, en un club muy fuerte, cuál fue mi intención, cuando yo me fui a Ciudadela, pues, es que mi intención, fue cambiar cosas, no es que yo haya cambiado nada en Binisalem, pero a veces, arrastras de alguna manera, pues, arrastras a gente, y esa gente arrastra a otros, y se va generando un círculo, esto no tiene nada que ver, con el viento, y con seleccionar palomas, es decir, en iguales condiciones, todos competimos, en iguales condiciones, con las mismas carreras, con el mismo viento, y no me vale decir, no es que como hay viento a favor, a mí no me vienen, y como hay viento, no, 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 esto es competición, esto es otra cosa, todos tenemos las mismas posibilidades, podemos escoger palomas, esa es otra película, de lo que yo me quejo, es de lo importante, y es que, ¿qué somos colombófilos? Pues, cultivamos grandes palomas mensajeras, palomas mensajeras buenas, de carreras, en condiciones duras, esto es lo que a mí me gusta, pero esto es otra película, hay que saber separar las dos cosas, que Benisarén sea capaz, de meter, cinco, cinco colombófilos, en 170 tíos, cinco entre los trece primeros, de 170 que hay en Mallorca, tela, un club que se está convirtiendo, en una amenaza, pero bueno, una amenaza con mayúsculas, pero una amenaza positiva, no me entendáis mal, deportivamente hablando, y eso me gusta, me gusta, me gusta que ese club sea así, cuando no me dejaron entrar en Ciudadela, mi intención, yo no voy de palomar en palomar, pero es que tú a veces de alguna manera arrastras, igual que pasó en Mahón, hace unos años no tenía ninguna duda, Mahón era, para mí, uno de los mejores clubes de Baleares, sino el mejor, porque de repente, habían cambiado cosas, no están igual, pero no es porque me haya ido yo, sino porque, es que al final, cuando, cuando se va una luz, cuando se va una llama, y realmente se quedan a oscuras, y siguen haciendo esa guerra, da igual, da igual lo que les digas, o sea, al final la gente hace lo que les sale de los huevos, pues ya está, perfecto, nada, quería dejar el apunte, porque, mi enhorabuena, Bini Salem, porque, un club que hace bien las cosas, que, que no entra, no tiene prejuicios, que, que trata a la gente bien, que, me gusta, me gusta, y si, bueno, lo mismo, mi enhorabuena otra vez a, a Yuc, y a Mengual, primero y segundo clasificados, del, confirmado, del, del grupo Mallorca, increíble, mi enhorabuena para ambos, que han hecho una temporada fantástica, y, ellos saben, y están de acuerdo conmigo, y yo con ellos, que, que, que el viento no es real, que esto transforma cosas que no son, pero otra cosa es la competición, y ahí, perfecto para ellos, porque, demuestran que, que si hay otra forma de manejar las palomas, más allá de lo que te dice el señor, mayor que lleva muchos años, y que no quiere cambiar, perfecto, no cambies, pero otros sí queremos, a mí me parece increíble, que esto haya pasado, que, que, que al final el tiempo, de alguna manera, va colocando las cosas, y entonces, pueden mentir sobre ti, pueden decir tonterías, pueden, incluso, afectar a tu honor, insultarte, pero al final lo que queda, amigos, es esto, poco a poco vamos labrando algo, primero con mis resultados, con mis, con mis récords, con mis historias, con mi forma de entender la colombofilia, luego con otros que siguen, bueno, esto ya es una filosofía, y está funcionando, entonces, si funciona, y funciona en muchas manos, significa, que el sistema es bueno, más allá de las palomas, las palomas, y además, tienes, tienes las palomas, obviamente, tienes las dos cosas, siempre pongo el ejemplo de Vilantique, Vilantique cuando empezó, empezó con parejas mías, pues mira, por aquellas cosas, pues me sobraban unas palomas, y le hice unas parejas, y, y ya empezar con esto, empiezas de una manera, muy diferente, empezó con palomas seleccionadas, y, era un tío que sabía, que valía, pero preguntó durante un año y medio, lo que no está escrito, resultado, a la vista está increíble, porque al final se cansó, y lo dejó, yuk, a otro ritmo diferente, brutal, él, siguió preguntando durante más tiempo, pero, pero al final va solo, es decir, yo, yo puedo dejar las palomas, y dedicarme a los canarios, y yuk, o biel, o quien sea, de estos, saben, saben manejarse, porque, porque ya saben de qué va la historia, han aprendido a, a tengo que hacer esto, esto, si me pasa esto, a pensar, a pensar, adelantarte, a, es que si no te explican esto, vas perdido, y mucha gente de lo que se queja, es de que, no, no, es que a mí no me, no Pablo, es que aquí no explican nada, es que aquí los viejos no explican nada, bueno, pues no hagáis caso a los viejos, y ve del canal, porque aquí decimos las cosas. Tenía pendiente de una visita a Mallorca, y el día 18 organizan una paella, el Club de Benisalem, con motivo, bueno, de, de estos grandísimos resultados, y bueno, a ver si me da, a ver si puedo, a ver si puedo apuntarme, y, y acercarme a Mallorca, y, y bueno, y visitar a un par de amigos, y, bueno, y de paso aprovecharíamos para, para grabar vídeos, para, para, para visitar a gente, creo que puede ser muy interesante, vamos a ver cómo, cómo lo organizamos, 18 de mayo. Qué increíble que, que la gente fuera normal, ¿no? Porque, no sé, esta pasión es acojonante lo de las palomas, oye, es que es una pasada, o sea, es que sois muchísimos que estáis empezando, es una pasada, ¿de dónde salís? ¿de dónde salís? Es increíble, mira, yo he tenido durante muchísimos meses, las palomas encerradas, y poco a poco me había olvidado, y ahora las estoy llevando, poco a poco, a que, bueno, no hay prisa, a que, a que vuelvan a recuperar, es como a silvestrarlas de otra manera, que, que cojan ese punto que tenían antes, y han tenido que estar muchos meses encerradas, y ahora de repente, se están habituando a, a este nuevo mundo, pero ya empiezan a volar en grupo, empiezan a separarse, me empieza a gustar, pero sobre todo me gusta, me gusta verlas, había perdido ese punto de verlas volar, y es precioso, es precioso, es chulísimo, te quedas embobado, puedes coger una silla, y, y verlas volar, es muy bonito. Bueno, integrantes de mi club, Yugi Abres, en orden, Amenguals, Team Amenguals, padre e hijo, tenemos también ahí a Mir, tenemos también a, a Maindo, y tenemos también a Guillem Martín, no sé estos dos últimos en qué orden, mi enhorabuena, Club de Benissalem, mejor club, del grupo Mallorca este año, por encima del Manacor, que había sido un club de, normalmente siempre, siempre mandaba, o siempre dominaba, con Santanyi, y con otros, espectacular, ¿quién hubiera dicho que Benissalem, hubiera sido el mejor club, de Mallorca hace unos años, yo no lo habría dicho, estoy súper contento, por ellos, porque, porque eso es, cuando tú le metes pasión, cuando realmente hay, un, algo envolvente, que dices, hostia, palomas, la gente tiene ganas de palomas, fabuloso, esto tiene que servir, para que penséis, que sí se puede, que depende de ti, que no, que no, no escuches a fulano, o me engano, que te dice, o no te dice nada, o te enseña un poquito, tú puedes cambiar esto, lo han cambiado personas, lo han cambiado palomas, lo han cambiado, lo han cambiado, sobre todo pasión, lo han cambiado un club, en definitiva, fabuloso, mi enhorabuena, viva al Club de Benissalem, increíble, increíble, es una pasada, estoy muy, sabes, de las satisfacciones, y en el fondo, no es que me alegre, pero, en contrapunto siempre, bueno, pienso en lo de Ciudadela, en qué manía, en encerrarse, no porque sean Ciudadela, sino por las ideas, por la gente cerrada, prefieren encerrarse en sus ideas, en esto, aquí es el triángulo de las Bermudas, esto, fijaos qué diferencia, pues no hay color entre Ciudadela y Benissalem, pero no lo hay, de hecho no lo hay ni entre Mahón, ya, espectacular, satisfecho, satisfecho, vuelvo a insistir, por mucho que tiréis piedras, y hagáis tonterías, y no me dejéis volar, y películas de estas, al final la verdad sale, y la verdad son cosas como esta, y esto me orgullece, por mi parte en lo personal, pues, bueno, ya sabéis lo que he dicho, esto no quita nada, que yo no esté nada a gusto con la colombofilia actual, no me gusta, me disgusta, está muy bien que la gente esté contenta, pero es que soy de la idea, y eso es lo que me pasó a mí en Mahón, soy de la idea que, pasado un punto, ya no hace falta que me suelten con ventilador, no me hace falta, hizo falta cuando no venía ninguna paloma, ahora ya no hace falta, entonces demos un paso más allá, esto se ha visto este fin de semana con Baza y con el Málaga de Porreras, condiciones normales, han llegado palomas, se ha pasado bien, suelta una dura, un gran fondo, la otra, para unos sí, para unos no, pero se han disfrutado, el viento es un enemigo, yo espero que todas estas cosas que estoy contando, y que poco a poco el tiempo se va encargando de darme la razón, entendáis que el viento a favor es criminal, os va a arreglar, os va a ayudar, os va a dar alegrías un par de años, pero os va a destrozar las palomas y los palomares y los cuadros reproductores, estáis criando mierda, estáis criando mierda, estáis metiendo la reproducción, mierda, que las buenas palomas, estamos a tiempo, porque las buenas palomas que hay en Mallorca siguen ahí, siguen ahí, lo que pasa es que están mezcladas con muchas que no valen para nada, y muchas de ellas van a acabar en el cuadro reproductor, bueno, tenedlo en cuenta, amigos, hasta aquí el vídeo, me he vuelto a alargar, los siete. ¡Suscríbete al canal!